y estamos en el monumento de washington dc pueden ver la gente estamos amigos pero disfruten el vídeo va a estar en youtube conociendo este pentágono más alto de aquí de dc ahí vemos a los amigos tomándose fotos y los aviones se perrecen cerca de aquí pueden observar la gente anda caminando y le compartiré el vídeo y 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 Saludos